Bien, hay que hablar de una opinión bastante polémica por parte de un exgregario de Nairo Quintana un corredor que estuvo junto al Colombia Hola gente, bienvenidos a www.ciclismocolombiano.com Este es el mejor sitio para todos los apasionados del ciclismo Yo soy Andrés Álvarez y les vengo a hablar del caso Miguel Ángel López Pues vamos a ver unas nuevas declaraciones de un entrenador del Movistar Team sobre el ambiente, pues que dejó todo este caso de Miguel Ángel López apenas el corredor colombiano se retiró de la Vuelta a España 2021 Ya hemos visto que el Astana está interesado, que el Movistar Team parece que lo va a dejar ir pero también hay otros equipos como el UAE Team Emirates que han sonado como posibles interesados en los servicios de Miguel Ángel López Hasta el momento, lo cierto es que al parecer, y esto lo informa el país, de España todo está listo para que rescindan el contrato del colombiano pero por supuesto, esta es la novela del ciclismo en este año este es el gran caso, la gran polémica y precisamente uno de los entrenadores del Movistar Team, Max Chandry que en este momento se encuentra en el Tour de Bretaña habló sobre la situación y dio un pequeño balance de lo que dejó exactamente el momento en el que Miguel Ángel López dice no más a la Vuelta a España Esto dijo el entrenador del equipo español al portal Cycling News todos están súper decepcionados, sabemos que este es un juego de estrés y que todo el mundo está al límite puedes agarrar una bicicleta y destrozarla y eso está mal he visto ciclistas hacerlo y yo también lo he hecho pero salir en esa situación después de 20 días es desperdiciar mucho después de un gran esfuerzo para él y para los muchachos puedes sentarte y perder y aún podría haber sido quinto en la general no recuerdo haber visto a nadie salir así antes estas fueron las palabras de Chandry pues que creo que en algún punto tiene razón ¿por qué? porque independientemente de lo que sucedió fueran órdenes, fueran falta de piernas no sabemos la versión oficial de los hechos Miguel Ángel también tuvo que tener en cuenta el trabajo de sus compañeros y de las personas que le están colaborando recordemos que esos premios económicos en algunos equipos tienden a irse para las personas del staff si Miguel Ángel López aún era top 5 podía conseguir dinero y también puntos UCI para el Movistar Team por supuesto todo este esfuerzo que se pierda un día antes no sea por una caída, por un problema mecánico sino por decisión del mismo corredor genera pues muchos roces internos es claro que la posición de Miguel Ángel López también es justificable pero tal vez se pudo haber manejado de una mejor forma al finalizar la carrera tal vez hubiese podido expresar sus puntos y salir de la mejor manera del equipo teniendo en cuenta que tal vez la estrategia no era la mejor para Miguel Ángel López pero es claro que hubo decepción o al menos eso es lo que dice uno de los integrantes del Movistar Team sobre lo que generó la partida de Miguel Ángel López en la Vuelta a España 2021 y día para la fuga en el Tour de Bretaña etapa número 7, 194,8 kilómetros entre Howick y Edimburgo esta jornada fue para la fuga porque al final sería este grupo quien culminaría la jornada y sería más bien un día de transición para los otros líderes Ethan Hayter, Julian Alaphilippe y Wood Van Aert pues no se movieron, llegaron con el pelotón y no se sacaron diferencias en cambio adelante quien sí aprovechó la situación fue el hombre del decónic Quickestead Yves Lampard quien se llevó la victoria por sobre Mateo Jorgensen del Movistar Team y Matthew Gibson del Rival Wittip Pro Cyclic 4 horas 39 minutos 9 segundos fue lo que le tomó al corredor belga para poder rematar la jornada que también tuvo un momento bastante especial y es que un niño cuando estaba pasando la fuga un niño que tenía su bicicleta, que tenía su uniforme se unió junto al pelotón obviamente al lado de la carretera e intentó ir con ellos al final las cámaras tomaron este momento y un corredor del Jumbo Visma ya cuando lo iban a sobrepasar le regaló su bidón un buen momento algo que cultiva talento para las nuevas generaciones y fue pues como un instante curioso que se vivió en el Tour de Bretaña por lo pronto las cosas siguen iguales en la general no se mueve Ethan Hayter sigue siendo el líder de la general y pues tiene acechando a 4 segundos a Wood Van Aery un poco más atrás a Julian Alaphilippe veremos cómo se define esta carrera y hablando también de los campeonatos europeos que actualmente se corren en Trento Italia pues ayer veíamos como antier más bien veíamos cómo se coronaba campeón de la contrarreloj Stephen Kong y hoy vimos cómo Ellen Van Dijk de Holanda se llevaba el campeonato europeo de ruta femenino tras 2 horas 50 minutos y 35 segundos sacándole 1 minuto 18 segundos a Lian Lipper de Alemania y Raza Leibiti de Lituania entonces título para Holanda o para los Países Bajos mejor en cuanto a la prueba de ruta de los campeonatos europeos en la modalidad femenina bien hay que hablar de una opinión bastante polémica por parte de un exgregario de Nairo Quintana un corredor que estuvo junto al colombiano cuando él ganó el Giro de Italia 2014 hablamos de Adriano Malori quien actualmente ya está retirado del ciclismo profesional pero en unas declaraciones al portal bici.pro pues generó alguna polémica porque habló del perfil del ciclista colombiano y dio unas declaraciones bastante fuertes al respecto ¿qué dijo exactamente? hacen un par de años muy fuertes y luego nunca se repiten son tan prematuros porque viven en terrenos elevados Quintana vive a 2.500 metros si lo miras parece 5 años mayor claramente son físicamente precoces viven a 2.500 metros consumen y con razón su físico a los 30 es como si tuvieran 40 años entonces este ataque pues que ha generado bastante polémicas las dijo Malori sin embargo si nosotros nos vamos al tema pues de debate, de opinión que es lo que tiene que generar este tipo de opiniones y yo creo que está equivocado porque pues Nairo Quintana no solo ha tenido 2 años buenos realmente ha sido uno de los corredores más regulares del pelotón que en estos momentos no ha tenido buenos resultados y que además se vino una nueva generación pisando muy fuerte pero si vemos hasta el 2017 previo aún bajo en el Movistar y previo a que aparecieran corredores como Egan Bernal y Tadek Pogacar Nairo Quintana era un hombre a tener en cuenta y eso venía desde el 2012-2013 de todas maneras si vemos también lo que ha hecho en el 2017 en el 2018 y en el 2019 aunque no ha brillado en grandes carreras si lo ha hecho en carreras de una semana y si ha ganado etapas allí entonces tal vez este tipo de declaraciones generan un poco de choque porque si lo vemos con los resultados en ocasiones hay procesos donde se ve la regularidad como Nairo Quintana donde hay un bajón y luego un subidón como lo vimos con Rigoberto y donde hasta el momento se mantiene una jerarquía como lo vemos con Egan Bernal sin embargo la pregunta para ustedes es a partir de estas declaraciones de Adrián Malori ¿ustedes creen que los colombianos apenas tienen un par de años muy fuertes y luego se desinflan? esa es la pregunta para que generemos el debate el día de hoy por supuesto un ataque directo a nuestros ciclistas y específicamente a Nairo Quintana y cerramos con un duelo de altura colombiano que se va a dar en tierras europeas exactamente en el Tour de Luxemburgo esta carrera que iniciará el próximo 14 de septiembre e irá hasta el 18 del mismo mes tendrá dos participaciones colombianas bastante importantes y allí podremos ver un duelo bastante chévere se trata de Nairo Quintana quien aseguró que va a ir a esta carrera con el Arkea Samsic y también de Esteban Chávez que ha sido confirmado por parte del Bike Exchange en lo que va a ser una de sus últimas carreras con la formación de licencia australiana porque recordemos que desde el próximo año Esteban va a estar en el IEF Education Nipo junto a Rigoberto Urán por supuesto esta Tour de Luxemburgo va a tener a otras figuras pero destaca el hecho que los colombianos dos de los más representativos de esta generación dorada que estamos viviendo en el ciclismo estén presentes allí entonces ya tenemos dos confirmaciones por ahora Nairo Quintana lo dijo en la entrevista y el Bike Exchange ya lo hizo oficial porque Esteban va a ir junto a Jack Bauer Kevin Collion Daniel Kanger Callum Scotson y Brent Bookwalter entonces ellos van a ser los hombres que estarán acompañando al hombre de Bogotá quien será el líder en esta competencia mientras que Nairo Quintana aún está a la espera que le confirmen el equipo que lo estará acompañando en esta competencia que bueno esperemos que sea un punto de inflexión para Nairo y empiece a subir nuevamente y que Esteban Chávez pues empiece a despedir de su equipo de la mejor manera entonces duero colombiano de altura entre Nairo Quintana y Esteban Chávez para el Tour de Luxemburgo y recuerden muchachos que todas las noticias opiniones videos curiosidades información sobre los mundiales que ya se acercan también sobre este Tour de Luxemburgo y próximas carreras las pueden encontrar todas todas en nuestro portal www.ciclismocolombiano.com yo soy Andrés Álvarez y seguiremos hablando del deporte más bonito del mundo el ciclismo chao chao